...registrada, Aarón persiguiendo a... ¿Cómo se llama el chico este? A Rodolfo. Aarón persiguiendo a Rodolfo con una caguama. ¿Él es Rodolfo? Rodolfo es el que está en el chico negro, el tigre que está en el hospital. De lentes, ¿no? Trae lentes. Trae lentes. Y Aarón es el que viene ahí atrás. Esa es una imagen que... Pero hay que eximirlo de culpa porque era una batalla campal, ¿no? No, no, Víctor. Eso no es. ¿De qué estamos hablando, Víctor? ¿Cómo le vas a decir eso? No, no, no. No le descuerda más a lo que dice, hombre. ¿Cómo que...? Si es batalla campal, entonces que sea el sling de responsabilidad. Ah, caray, caray. ¿A dónde hemos llegado? Mira, mira. ¿A dónde hemos llegado? Fíjate lo que son las cosas, Larry. Pon atención. Mira la imagen de abajo. No, es España. Escúchenme. En el programa más famoso de España. El más famoso. Tiene como 20 puntos de rating. El show número uno de la televisión en España. El chiringuito. Nos dedicó seis minutos a la ciudad de Monterrey. ¿Sabes cuál es el tema, Víctor Coriciordia? La imagen que estamos dando como ciudad. ¿Tú crees que alguien va a querer venir un español a Monterrey? Hombre, que hay que ir a España, ¿no? A Monterrey. A Monterrey, ¿qué? Donde se cuchillean ahí en la calle los tigres y los rayados. O sea, esto ya circuló por toda España. Vamos a verlo. Lo que ha sucedido hoy en Monterrey antes del clásico... ¡Ay, Dios mío! ¿Lo dejaron muerto ya? Hola, jugadores. Buenas tardes a la bajada en México. Un aficionado de tigres ha sido linchado en plena calle. Linchado en medio de una batalla campal. Con aficionados de Monterrey. Le rodean entre varios y comienzan a palearse. Avisamos. Las imágenes son duras. Apaleado y apuñalado. Aficionados de Monterrey agreden brutalmente a un aficionado de tigres. ¡Ay, Dios mío! ¿Lo dejaron muerto ya? Le dan patadas, le golpean, le desnudan, le lanzan piedras y botellas a la cabeza. Hasta dejarlo inconsciente en el suelo. ¿Cómo se alcanzan a apreciar las piedras? Pues de gran tamaño y pues lamentablemente también hay manchas de sangre. Las imágenes son durísimas. Desgrabaron los testigos que estaban en el lugar de los hechos. Que trataron de atender al joven. ¡Le regalé mi una cabeza! ¡Ay, no! ¡Ay, no mames! La víctima tiene 21 años. Se llama Rodolfo Palomo. A primera hora de esa mañana, la Fiscalía General de Nuevo León ha informado de su estado. Se encuentra en cuidados intensivos tras haber sido operado de urgencia. El estado sigue siendo grave. Todo ha sucedido poco antes de que comenzara el partido entre Tigres y Monterrey, a poco más de 7 kilómetros del estadio. Preocupante y deprimente lo que ha sucedido hoy en Monterrey, antes del Clásico Regio. Yo particularmente soy de los que creen que el partido no debió jugarse. No puede existir ese tipo de gente dentro de esta sociedad. Es un intento. Que le encuentren y le metan en el cementerio. Son las impactantes declaraciones del entrenador de Tigres. El equipo del hincha, paleado, pide venganza por lo ocurrido. La verdad me da mucha pena y mucha vergüenza lo que esta gente hace. La verdad lo encuentran. Lo encuentran. Y lo metan realmente donde debe estar. Que es en el cementerio, no en la casa. La policía de Monterrey ha iniciado la búsqueda. El primer sospechoso está localizado. ¿Saben quién es? Se trata del tipo que derriba al hincha de Tigres con un botellazo. La policía mexicana le busca por todo Monterrey. Es el objetivo número uno. Se llama Arón García. Miembro de la barra a la adicción del club de fútbol Monterrey. Se trata de un sujeto de cabello largo. Tiene estos dos tatuajes en el pecho. En los videos se observa agredir al aficionado. Ahí le tienen, persiguiendo a la víctima. Él es el primero que le derriba. Y el que le acaba quitando la ropa. Junto a él, uno de sus hermanos. Los dos están en busca y captura por la brutal paliza. ¡Ay, Dios mío! Los ultras de rayados sabían a lo que iban. ¡No le llegan! ¡No le llegan! Esto cantaban durante el partido, minutos después de la salvaje agresión. Salían vigilados por la policía. Posiblemente entre ellos estaban los responsables. Detuvieron a un hombre por no identificarse, pero no encontraron a los hermanos García. Los dos equipos, Tigres y Monterrey, no han tardado en condenar los hechos. Llevar la rivalidad desmedida por el fútbol a las calles es lamentable e inaceptable. Nuestra institución reprueba de manera contundente a quienes provocan o incurren en este tipo de conductas violentas. En la prensa mexicana se culpa a la policía. La policía no hizo nada para impedir la agresión. Los responsables de esta terrible paliza siguen sin ser detenidos. Ha podido ser peor, mucho peor. Momentos antes, un coche ha intentado atropellar a los aficionados de Tigres. Esta es la secuencia. El vehículo aparece a toda velocidad por la calle y empieza a perseguir a los cinco rivales. Acaba llevándose a varios por delante. Penosísimo, penosísimo. En toda España, así nos ven en España. Cuando veo... Penosísimo. Cuando veo a 25 personas pateando, golpeando a una persona indefensa, ¿le pueden llamar una guerra campal? Ahí te va, corre, corre. No, no. Indefensa, indefensa... Estaba caído. Estaba tirando pedradas. Sí, pero en el momento ese... Ah, no, obviamente. Cortadas en el mundo. Actu Daily. Me exiqué. Un blessé, grabé. Ostras, 12, me lo van a... ¿Qué voy a saber? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Hecha furres. Salvajes hechos en el diario Le. En el clásico de Tigres y Monterrey. El... Geof. Dice, yo vi esto en la aplicación del Sunday. Y lo vas a disfrutar. Las imágenes de la vergüenza en México antes del clásico. El diario Marca. Pelea, pedradas, un coche atropellando a gente. Lo repetimos las veces que haga falta. Por favor, esto no es deporte. Diario Marca de España. La ovación. México graba esa incidencia en el clásico de Tigres en contra del Monterrey a nivel mundial. ¿Quién? Uruguay. Uruguay. Este es de donde... CRCN es de Colombia, ¿no? Impactantes imágenes, incidentes. Sabes que ahorita estaba viendo las imágenes que presentaron los españoles. Hay dos cosas para comentar para irnos a la pausa. La primera. Échate esa. El Tuca Ferretti pidiendo que se vayan al cementerio los que participaron en la bronca. Terrible del Tuca. Tacha para el Tuca. No, mi Tuca, no, 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 eso no. Eso no. Voy a decir algo. Dime, dime, dime. Voy a decir algo que sé que va a incomodar. Dime. Pero es una realidad. Tú lo dijiste ahorita. Si a un español ahorita lo invita a que venga a México con lo que están notificando allá, ¿qué va a pensar? El estadio, así se va a llamar, ¿verdad? El estadio del Monterrey, sede mundialista. Sí, claro. Sí, claro. ¿Con estos antecedentes? Claro, claro. ¿Con estas referencias? Con esta hinchada. Aguas. Ahí vamos a la pausa y ahorita, aunque el club Monterrey no tiene la culpa. No, 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 yo por eso dije, pero así se va a ligar. ¿Dónde es sede mundialista? El estadio del Monterrey. Vamos a la pausa, volvemos. Ahí llegó Víctor Martínez, el director de noticias. ¿Nos trae información, Víctor? Ah, debe ser buenísimo lo que viene, ¿no? A ver, Víctor Martínez, director de noticias del grupo Multimedios. Víctor, queremos saber varias cosas, pero primero es, el chavo ya lo dieron de alto. ¿Está bien? ¿Sigue internado? ¿O se cumplen las 72 horas? Víctor, ¿qué información tienen ustedes? Sí, bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes al auditorio. Rodolfo Manuel, este joven de 21 años, se está recuperando todavía, aunque hay que recordar algo clave. La situación es estable. A veces suena un poco raro, los médicos utilizan el término grave, pero estable. Lo que pasa es que quiere decir que no hay una novedad lamentable o una situación que degenere en algo peor. Es decir, se encuentra en estado grave, pero hay una estabilidad en su salud. Va a ir recuperándose poco a poco, le retiraron la respiración artificial, ya tiene movilidad en uno de sus brazos, que era algo que había perdido después del ataque, y parece que va evolucionando, aunque el último reporte médico se dio desde ayer. Hoy no hay un reporte actualizado, y parece que al igual que la situación médica, tampoco la situación legal tiene una actualización, Willy. Oye, Víctor, ¿por qué...? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que pagar, y tenemos que pagar porque de los impuestos sale para mantener el hospital universitario? ¿Por qué se le va a condonar la cuenta al muchacho y a la familia? Bueno, eso es algo, Willy, compañeros, que se ha cuestionado mucho. Ha sido, sobre todo en redes sociales, una molestia de la gente. ¿Por qué tiene que condonársele el pago a la familia de este joven? También ha generado molestia porque dicen, bueno, en ese hospital se acostumbra a dar ayuda, hay trabajo social, un departamento que ayuda a la gente, pero no todos alcanzan este beneficio. Hay personas a las que incluso no se les trata, y se ha dicho siempre, de la mejor manera en el hospital universitario, ¿por qué se le va a condonar la deuda a una situación así, en la que el joven participó, digamos, que una modalidad de pandillerismo? Algo que, pues a veces suena insensible, pero que es una realidad. El joven estaba participando en un hecho delictivo a final de cuentas, en algo que degeneró en un enfrentamiento de pandillas. Pues así lo decidió el gobierno. Hay quien califica esto, y tal vez te puedo yo contestar de esa manera, como una medida, digamos, popular. La autoridad dice, vamos a ayudarle al joven, en cierta medida mostrando empatía, aunque, pues no todos lo ven de la misma manera, Willy. Dicen, ¿por qué pagamos todos por una cosa así? No, pues es un hecho delincuente esto, es delincuencia organizada, aventan pandillero, y le vamos a pagar la cuenta al pandillero. No, no es correcto. Estamos mandando mal mensaje porque hay tanta gente que sí necesita el apoyo, no tiene y no anda metida diciendo estas cosas. Y hemos visto en algunos casos que no dejan salir al enfermo porque no paga. Así es. ¿Es cierto? Así es. Así es porque el hospital necesita fondos, es un hospital público, y pues a diario está con mucha gente recibiendo y todo, y dicen que no se da abasto, y pues bueno, esta situación por eso ha provocado críticas. Oye, Víctor, ya hay detenidos, ya agarraron a Arón García, su hermano, ya están plenamente identificados, es lo que nos dice la autoridad, pero ¿qué información tienes acerca de eso? Seguimos con lo mismo de ayer, parece como si hoy no avanzaran las cosas, como si no hubiera el debido interés. Siempre pasa eso, es un fenómeno que se vuelve mediático, sale la autoridad pronto, salen los clubes, pero no hay más avance. Se deja al olvido. Parece que estos jóvenes están siendo buscados, al menos hay que creerle a la autoridad porque es lo que nos dice, pero el tenerlos identificados, el saber quiénes son, pues normalmente se queda así, se queda mucho tipo de historias así. La autoridad dice, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, es una investigación, pero quién sabe con qué ahínco, con qué ímpetu lo estén buscando. Si se queda uno pensando en otro tipo de casos todavía más serios y más fuertes, pues en este también nos hace dudar, Willy. Oye, Víctor, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Se necesita orden de aprehensión? Traen la orden de aprehensión. Ah, ok. Traen la orden de aprehensión. Sí, sí, pero... Sí, hay una orden de aprehensión. ¿Tiene que ser una orden de aprehensión personal para cada uno de los que están identificados? Por supuesto. Claro. Sí, es un hecho en general, pero cada uno, las órdenes de aprehensión no son colectivas, es individual, porque además cada uno enfrentará un proceso determinado, porque viendo las imágenes y escuchando sus declaraciones, cada uno declara por separado y se verá la gravedad de la participación de cada uno. Hay que recordar que a alguien en particular, que es la persona de pelo más largo, que no traía camisas, se le está achacando lo más fuerte de las agresiones. Entonces, sí, sí son individuales y no quiere decir que anden juntos. Nos da la impresión de que van a andar juntos en una misma ciudad. Tal vez no, se hablaba mucho de que ya se encontraban en otras entidades, se habla de Tamaulipas. Siempre va a haber versiones por todos lados. Lo cierto es que estamos, a la buena de Dios, a lo que digan las autoridades, si realmente están buscándolos o no, o si los están esperando a ver si regresan a casa. Habría que ver con qué seriedad están siguiendo el caso, pero hasta el día de hoy no hay novedades y tal vez no debería especular, pero mucho me temo que estaremos así muchos días más. ¿A crees que no los van a atrapar, Víctor? Es que ha pasado en otras ocasiones. Es que además hay cosas que pasan así, son fenómenos fuertes, mediáticos, los días van pasando y tal vez también hay que decir en descargo de la autoridad, hay mucho trabajo, hay muchas personas a quien buscar, muchos casos que seguir y pues tal vez van escogiendo unos y otros y la presión social influye mucho, pero esta presión social, la próxima semana vamos a estar hablando de otra cosa. Entonces, a lo mejor ocasionalmente, o alguno de ellos si es que comete algún delito o alguna falta en otro lado, se le detiene y se dice, bueno, él es el que participó aquella vez. Es lo que va a pasar y es lo que pasa muchas veces, apostarle también al tiempo y muchas veces al olvido. Por ahora, pues lo último que ha dicho el gobernador del estado es sobre este caso, porque se le preguntó hace rato, que él forzaría a que si siguen pasando hechos delictivos como estos, se cancele la venta de cerveza en los estadios. Aquí hay que decir algo muy claro, la venta de cerveza no es una situación estatal, los permisos los dan los municipios y además es un espectáculo que se vive siempre adentro, con o sin cerveza, y los hechos que ocurrieron se dieron afuera. Entonces, es una declaración que todavía podría abonar un poquito más a la polémica, pero no es un avance de la investigación y mucho menos. Quiero ser más bondadoso, Víctor, con la presunción que acabas de dar ahorita de que podamos quedarnos muchos días sin tener novedades al respecto. Quiero ser más positivo, porque ayer se reunieron nuestros directivos y quedaron comprometidos ante la autoridad de darle toda la información que tienen de videos en el estadio, de los datos que tiene el Club Monterrey, de esos elementos identificados. Y yo me quedé con lo que ayer dijo el señor Rotonatiu, de que Palomino así dijo, Palomino me acaba de dar los videos material, y nosotros estamos identificando. Entonces, eso puede ayudar a que la autoridad más fácil sí de información de lo que está pasando, ¿no crees? Pero me preocupa que diga Víctor que hay muchos casos... Lo único que puede servir es, perdón, Willy, identificarlos, pero se supone que ya los tiene identificados, pero el club no debe tener seguramente un censo mayor que eso, y aunque tuviera la dirección, y tuviera dónde frecuenta y todo, si los jóvenes están prófugos, porque esa es la calidad en la que están prófugos, pues no depende de los clubes, depende de la verdadera responsabilidad o compromiso que le metan las autoridades, y como decimos, así pasa a veces, se deja, no lo olvido, pero se acumula el trabajo, por decirlo de buena manera. Oye, Víctor, a ver, ¿se sabe algo del carro, del coche? Espérame un tantito, espérame, déjame ir a la pausa, Cora. Buena pregunta el Cora. Víctor, espéranos tantito, sé que es hora de comida y te quitamos la hora de la comida, pero déjame ir a la pausa, Víctor, y regresando, platicanos del coche. Queremos todos saber con el terrorista del coche, que intentó atropellar a los tigres, qué pasa con él, y Víctor tiene la información. Asumamos a la pausa y ahorita regresamos. El doctor nos contesta. Es que hoy se cumplen las 72 horas. Correcto. Hoy a eso de las 7 de la tarde aproximadamente que hayan pasado los eventos del pasado domingo, que es lo que se dio el tiempo para luego poder tener un poquito de mejor panorama, ¿no? Bueno, las 72 horas son hasta en la tarde. ¿Quién me dijo que el chico estaba entubado? Tú me dijiste, ¿verdad? ¿O quién me dijo que estaba entubado el chico? El Leodoro creo que nos contó que estaba entubado. No sé, pero sí debe estar. Aparte por la lesión del costado, lo del pulmón. Sí. Y principalmente lo del cerebro, que es el daño mayor. ¿Mande? Es ahí. ¿Pero había tigres para el partido? No, Barocio. Y hay público en el WhatsApp o en el teléfono. Porque creo que la gente está metida con todo en el tema. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tendría que hacer la directiva del Monterrey? ¿Y qué tendría que hacer la directiva de los tigres? Yo voy a dar esta propuesta. A ver, ¿usted qué le parece? En Rayado sabes que la dicción no tiene líder, ¿verdad? Creo que son cuatro, son cinco líderes. Son varios, son varios. Y ayer Tonatiuh no lo confirmó. Como son cuatro líderes o son cinco líderes, entonces, pues, básicamente no hay una sola cabeza. En tigres hay una sola cabeza que es Samuel Reyes. Que está identificadísimo Samuel Reyes, el líder de los diversos locos. Que, por cierto, Samuel tampoco pudo controlar a los suyos. Por más que Samuel intentó a este grupo de las Tlán, de tigres, decirles no se vayan por ahí, no se suban en camiones. ¿Tienen que llegar a tal hora? A las dos de la tarde no le hicieron caso. Entonces, controlarlos está a cañón. Sí. Todos estaban citados a las dos de la tarde, creo. Todos los barristas que iban al estadio, que iban a ingresar al estadio a las dos de la tarde en el estadio para ponerse de acuerdo en todo lo que tienen que hacer. Y se pidió, según lo que tenemos entendidos, que no se fueran así en camiones o así como lo hacían normalmente. Y a estos muchachos en particular de la Norponiente se les pidió que no se fueran en camión y que no se fueran por la avenida Tlán. Que tomaran otra ruta. Y a Lincoln, Luis Cortines, por allá para salir del rumbo hacia el estadio. Pero, pues, ya lo que veíamos primero con el video que presentamos al inicio, donde están ahí entonando un cántico, que yo podría decir retador, así lo voy a interpretar, retador. Y luego deciden irse en camión, que les dijeron que no. No se van a la hora de las dos de la tarde al estadio, salen más tarde y se van por el rumbo que se había dicho no se vayan. Porque hay una cosa, Willy, también. Previo al evento del domingo, dentro de la semana, de alguna forma la gente que estaba cercana a ello, nosotros no, no nos enteramos de ello, ya había, ya había mensajitos, si tú quieres, mensajitos ahí de que se iba a poner complicado esto. De un bando y de otro. Tanto así que tú no lo probaste cuando me dices que Palomino te habla el jueves o viernes para decirte, para pedir apoyo a los medios que invitáramos a que no se hiciera la caravana porque veía venir problemas, algo así dijiste tú. Sí, 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 sí. Me lo dijo Palomino. ¿Cuándo fue eso? ¿Jueves? Me habló el miércoles. ¿Miercoles? Yo estaba en Tijuana y Palomino me dijo va a haber una tragedia, Willy. Me dijo, por favor, invita a que no se hagan las caravanas. Ayúdenme, me dijo. Ayúdenme a que no hagan caravanas, por favor, que los rayados no hagan caravana. Atemos esos cabos de entre la semana que a Palomino, un hombre que sí está involucrado en la cuestión de seguridad, que sí debe de tener también sus filtros o pitazos, como se dice, para que te adviertan, oye, cuidado, se está moviendo esto, se está moviendo lo otro. Él se da cuenta, él se entera y te hace ese comentario. Luego, lo que te digo del cántico este que están practicando los muchachos ahí, que no sé qué día sería. Luego, la advertencia de Samuel o de Libres y Locos de que no se vayan en camiones, no hagamos eso, vámonos temprano, porque se esperaba que pudiera venir alguna cosa así. O sea, no fue algo, como tú bien dijiste ayer, no fue algo de improviso. Todo esto se planeó. Claro. Estoy diciendo. De un lado y del otro, por retadores. Dice 7612-Tyson, de Willy, la avenida es Aztlán y la soriana es Aztlán, cercas del fraccionamiento Aztlán Adictos. Fraccionamiento Aztlán Adictos. ¿Se llama Aztlán Adictos? No, no, supongo que dice que hay adictos en San Bernabé y hay libres en Solidaridad. Ah, y libres. O sea, son los bandos y los sectores por aquel rumbo. Dale. Son son los muy amplios. Veíamos ahorita que San Bernabé tiene muy, muy amplios sectores y Solidaridad, no se diga, está también grandísimo los barrios de Solidaridad. Entonces, toda esa gente tiene que venir por la avenida Aztlán, por Lincoln o por Escortínez. Vamos a una cosa, Cora. Deberíamos de ir mañana a transmitir fútbol al día ahí. En alguna de las plazas. Claro, ahí, ahí, donde se reúne.